Música Vamos a realizar una demostración con las aplicaciones que nos trae Dremel para lijado Vamos a trabajar quitándole la pintura a este perfil metálico con el accesorio EZ471 Es importante recordar que el accesorio EZ471 también se puede utilizar con el mandril 402 convencional De forma dual, EZ402 o 402 convencional Vamos a colocar el accesorio para comenzar a trabajar Vamos a colocar la herramienta a velocidades máximas de 25.000 revoluciones Música Música De esta manera podemos ir lijando para remover la pintura de toda nuestra pieza Como recomendación es importante no hacer presión para no dañar el accesorio También recuerda que Dremel tiene los kits de lijado donde podrás encontrar diferentes granos de lija para diferentes aplicaciones Recuerda, hay cosas que solo una herramienta Dremel hace de forma más práctica y precisa Música 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 Música